Buenos días, el director de salud de la entidad merideña, doctor Denis Gómez, confirmó que existe un repunte de dengue en la entidad. Por tal motivo pidió a la comunidad su colaboración para la eliminación de criaderos. Existen 337 casos positivos de 457 muestras que fueron analizadas. Afirmó que desde salud ambiental y epidemiología se están visitando los sectores más vulnerables para orientar a los habitantes y así evitar mayores casos. Desde el estado de Mérida, Raquel Alarcón, Noticiero, Benevisión.